Para empezar el día, los mochis. Inauguran vuelos de mochis a Guadalajara y Querétaro. Ejidatarios de Morelos y Pavón Nº 1 bloquean trabajos de construcción de Libramiento Oriente que conduce a Toclobampo. Demandan ser indemnizados. El gobierno federal se equivocó en la aplicación del censo para niños de estancias infantiles y los dejó sin el apoyo. Padres de Nancy evaden a la prensa. Reciben atención de parte del Ayuntamiento de Ahome. Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes abre carpeta de investigación sobre el caso de la pequeña Nancy. Garantiza que se actuará conforme a derecho y el protocolo de la Procuraduría.